Vendo pan a mil Hey que tal peludos como estan? Espero que esten Muy pero muy bien que estamos en el episodio 7 de Merwebolan Que estoy grabando, que estoy grabando a continuación del episodio 6 si más no me equivoco Y bueno esta es una continuación de ese episodio que vamos a ver si hacemos unas cuantas cositas para nuestra casa Definimos la altura y todas esas cosas Los cambios han sido la verdad que nada prácticamente lo dejé tal O sea recién paré el episodio 6 me puse ya a grabar el 7 y vamos a establecer la altura Yo creo que los 4 bloques para ver 3 y 4 más el 5 que sería el techo Tampoco está mal de 5 pero sabes tal vez podríamos pedir algo más alto Sabes un poco más alto este que tal aquí Alto no estaría tan mal Si si vamos a dejarlo creo que alto Si si voy a dejarlo así voy a dejarlo así y vamos a gastar todo lo que sería la madera Para ver si hacemos algo para mi productivo en este y comenzamos porque no O sea esto lo quería hacer yo en un directo o ustedes saben pero el señor Diego me cortó la vida Y pues hasta ahí llegué O sea fue así fue tan miserable el intento que no Bueno espero que ustedes vean Por aquí habrá ventanas lo sé solo que ahorita las remarco Las marco mejor dicho Vamos a ver aquí subimos aquí con esta broma Con esta wea Aquí porque esta es una mini decoración que siempre hago en mis casas Como que quedan como Como decite En casa estilo cabaña pues Así que me gustan hacerlas en mis casas mycraftianas Y vamos a ver que esto es porque todo se supone que es simétrico de 5 Vamos a hacerlo de coño Mi teléfono se está descargando y solo lleva un minuto de cronómetro marico Ay dios Espero que ojalá no me la corte Si un bloque de 3 Y ya dejamos 2 aquí Y otro Eh no tiene que ser simétrico así Así que lo voy a dejar hasta aquí Si tampoco está tan mal Esto aquí Aquí está el techo recuerden Segunda planta que no se para que la brilla La verdad si haría una segunda planta o dejaría una primera Yo creo que será así Super normal diría yo Y esto sería libre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ok 10 Lo vamos a partiendo Quedarían 8 Y si ya si si sería ya 1 Me estoy confundiendo No joda coño Pero espérate Miguel Querían 4 1, 2, 3, 4 1, 2 y 4 1, 2, 3 Ya listo Es que mi habilidad de matemáticas Es que lo partí en 8 Como yo voy a partir Algo en 10 en 8 Como que Así voy a hacer 8 de puerta No pero voy a volverlo a doblar Porque no hay ningún problema Porque quiero que esta hueá Sea demasiado grande Esto lo planeo yo así Vamos a ver Esto lo vamos a partir Para tener más madera Y por cierto Esto lo voy a probar Para ver como quedaba Esto aquí Para ver como quedaba La puerta De Esta De Abedul Abedul Podemos ver como quedaba Este No sé si A ustedes les va a gustar No tengo ni idea Si les gusta Si les agrada ¿Qué dices tu gordo? Vamos a ver A opinar la opinión del gordo Más o menos ¿Eh? Pero no te has mirado Hablar gordo ¿Ah? ¿Otra? Si es que Esta sería mejor Para La cocina Un cuarto O algo así ¿Sabes? Para esto ¿Sabes? No nos cuadra mucho De todas maneras La voy a guardar Por si alguna vez Las voy a necesitar Esto aquí ¿Eh? ¿Voy a poner a cocinar comida? A ver si Vamos a poner a cocinar Todo esto Y voy a guardar El hierro aquí Es Si, si, si Aquí está Esto Y más Creo que más Esto Yo coloqué las cañas Todo esto ¿Era? Si Las coloqué Perfecto Y que esto También Creo que Lo voy a unir Esto Esto También Lo voy a quitar Y voy a unir Todo esto Estiró Por todo Por todos Los lados Yo creo que Estaría bien ¿Verdad? O sea Díganme ustedes Yo lo voy a poner Así Y O sea Así Ay chau Me queme Ay 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 Echamos Echamos Ok Ok Eh Eh Ok Echamos 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 Necesito más Vainas De esta Por dios Que asquerosos Que asquerosos Todo esto Estoy perdiendo tiempo Con un maricón Para las que Es que soy Yo En 3D Toma No joder No joder No joder No joder Ya lista De decoración Ya trollear Y cosas así Para más tarde Diría yo Como digo yo Obviamente Para más tarde Llegamos ya 5 minutos De episodio Así que No sé si Grabar Lo seguido Es que Estaré ausente En el servidor Como dos días Después de esto Porque coño Ya no Ya entre Para puro Grabar La verdad Que soy Todo productivo No hago casi Un coño Detrás de cámaras Ustedes saben Que así Yo siempre lo digo Que todo lo que he hecho Lo he hecho En cámara Sabes Es algo que Ha sido así Hay un mini espacio Esto aquí Pero que es cierto Esto Acá Y le quitamos Un 3 Verdad Y No un 4 Claro Un 3 Un 3 Un número Un par Y este 3 Y 3 Claro 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 Ok 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 Que quitamos Eje 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 Le da Cri Alame El Mío Alame Mío Alame Ya lo pues Aquí está Un saludo Para el señor Bachaquero Por si de casualidad Está viendo este video Para que sepa Que está aquí O de todas maneras Un saludito Con todo Mi amor Que pasó Como la lleva Cúrvase 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 Aquí Con acento Ahí Grabando Un Episodio Y Muy Feliz Y con Energía Y Con Energía Papu Con Energía Pocas Si Es que Se Graban Los Videos Dígalo Ahí Claro Yo Lo Esto Se Resuelve Así Así Y Listo Compadre Un Cuatro Y Un Cuatro Era Porque Aquí Hay Cuatro No Aquí Tres Coño Su Madre Aquí Hay Tres Quitamos Aquí Y Queda Uno Quina Aguantan Tantos Para Así Esto Sería Ya Prácticamente Totalmente Diferente Con Uno De Más O sea Uno De Cuatro Porque Aquí Recuerden Que Este Vídeo Estará Con Una Musiquita Muy Entretenida De Fondo Para Que Ustedes No Se Aburran Y O sea Escúselo Mi Voz Y La Musiquita Ok Llegamos Ya Ocho Minutos De Episodio Vamos A Cubrir Todo Lo Máximo Posible Lo Máximo Que Podamos Por Aquí Sé Que Tendré También Tendré Una Puerta Trasera Que Llevará A Ningún Lado Pero Bueno Es que Por Aquí No Tengo Tiempo De Granado O Algo Aquí Puedo Hacer Algún Minigranado Tengo 10% De Batería Me Queda Poca Batería Pero Obviamente Me Dará Para Grabar Porque Ya Prácticamente Grabaré Un Una Carita Yo Siempre Soy Así De Ay Cariñoso Así De Pana Saludos Para Que También Un Video Del Panda Si 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 Unos Saluditos Para Los Peluditos Porque Aquí De Parte Del Señor Bachaquero Ahí Me Ha Lanzado Una Maina Y Y Otra Cosa Vendo Pan A Mil Lo Lo Ok Yo Ni Loco Ya Compré Pan Así De Pan Bueno Los Pan Por Allí Me 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 Contro Que Están A 200 Y Para Lo Vídeo De 20 Y Pico Minuto Pero Lo Subía Un Día Si Un Día No Y Así Daba Prácticamente Tiempo Ok Vamos Cuando se Vayan Aquí Yo creo que Se me Acabó La Bajadera No Tampoco Tanta Vale Aquí Y Vamos Colocar Esto Y Ya Lo Que Si Voy A Dejar El Episodio Ya Se Salió El Convive Bachaquero Si Son Cinco Bloques Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Si Esta Perfecto Y Ahora Otros Cinco Más Y Despido Ya El Episodio Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Ahí Con Entendí Ah Es Cuatro Es Cuatro Y Esto Estaba Bien Bueno Quedé Traumado Pero Bueno Espero Que Les haya gustado Si Les Agradecer La Verdad Que Un Montón Y Aquí Me Monto Mi Cacho Miniatura M Con H Y Todo Con Hombre Trabajador Y Bueno Este Ya Sería El Segundo Episodio Que Estoy Grabando El Día De 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 Mer Hue O Lan Y Vamos A Ver Si Me Pongo También Activo Para Que Ustedes Vean El Jueval Y Otras Cosas En Que Estudio Y Toda Esa Cosas Espero Que Me Entiendan Y Los Quiero Un Montón Nos vemos Otro Pido Abridos Adiós